Llamó la atención de los medios de comunicación saber que Dimas Martín volvía a protagonizar un acto público. Y así fue. El exlíder del PIL cumplió con su palabra y fue el pasado viernes el pregonero de la fiesta de San Antonio de los Valles. Antes de hablar de cuestiones políticas, el exalcalde de Teguisi, presidente del Cabildo Lanzarote, habló de su experiencia como gestor público en esta zona del norte de la isla. Esta noche para mí es una noche de emociones contenidas y de recuerdos que parecen tomar vida. En mi imaginación me remonto a 40 años atrás, cuando vine por primera vez como alcalde de Teguisi a este maravilloso rincón de nuestra isla que carecía prácticamente de lo que hoy consideramos servicios mínimos. Martín habló de sus condenas y se comparó con la situación que está viviendo estos días el expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. He pasado y sigo pasando un momento o momentos muy difíciles, muy duros. Hombre, hoy me consuelan, me consuela que Trump, o Trump, no sé cómo se pronuncia correctamente, a ver los que hablan inglés, que es candidato al país más poderoso de la tierra, pues también se las tiene que ver constantemente con los juzgados. El que fuera también parlamentario regional y senador por Lanzarote habló de la injusticia que se hizo sobre su persona al ser condenado por la construcción de un bien público como fue el baño de los dolores. Los baños de los dolores por los que yo he pagado una fuerte pena, hoy se siguen utilizando, de lo cual yo me alegro, pero parece no muy lógico que cuando se está condenando a una persona por haber hecho supuestamente una obra ilegal, en el mismo momento se diga que no se derribe la obra porque era un servicio público. Dimas no fue excesivamente crítico, pero sí habló de que los actuales mandatarios no han mejorado la gestión suya y de sus coetáneos. Por este Lanzarote, que siento decirlo, pero lo diré, después de aquellos cuatro alcaldes como fue Honorio García Bravo, Antonio Cabrera, Luis Perdomo y yo nos sentamos en el Parlamento, que fue un revulsivo para esta isla, lo que ha venido después, señores, por lo menos no nos han superado. Por todo ello, dejó entrever que reaparecerá en la escena pública en un futuro no muy lejano. Ahora, con mis 75 años rebasados, aquí estoy. Si alguien pretendía con esto que yo no saliera de mi casa, se han equivocado. Voy a estar. Es mi vocación. No pretendo estar en la política activa, pero espero que nadie pretenda tampoco cerrarme la boca cuando yo pueda aportar cosas que sean beneficiosas para mi isla. Dimas Martín demostró, sin papeles, que sigue siendo un orador potente y convincente y anunció que habrá una convocatoria en próximas fechas en las que hablará de su situación y de su futuro personal. Gracias.